Y aquí con mi amiga Rosa, ya contamos el dinero y gracias a MMM, Rosa se llevó 104 dólares, gracias Rosa, un besito de ustedes un día. Y en este momento vamos a ver quién se va a llevar los 200 dólares del más likeado, el chiste más bueno de esta noche. Señoras y señores, nuestros amigos hoy, uno de ellos se va a llevar los 200 dólares, pero ellos me dicen que eso es bueno para las clases graduandas, ellos todo el dinero que se ganaron hoy, que son como 600, 800 dólares entre todos, se lo van a donar ellos mismos para su clase graduandas, Marcino Prom. Así que las clases graduandas ya ven para que vengan, los invitamos. Pero el ganador del chiste de hoy, y antes de eso los quiero invitar, mira, las fiestas patronales y carnaval fajardeño comienza este miércoles 24 al domingo 28 en Tarima Grupo Manía, Gran Combo, y este sábado el show de Puerto Rico gana el show, primera vez, Alex DJ, la modelo, Tati, este sábado vamos a estar en las fiestas patronales de Fajardo. Saludos a nuestro alcalde, comenzando las fiestas este miércoles al domingo, los esperamos por allá en las fiestas patronales de Fajardo. Y el ganador de ustedes, de los 200 dólares, lo es la participante número 2 con un 53%. Marietti, te llevaste los 200 dólares, son para la clase, son para la clase. Muchachos, muy bien, muchas felicidades. Y en este momento nos vamos con la nueva, la nueva Sábelo Todo, J.D. Herreras. Por un Mazda CX, trae motor, tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect, cámara de reversa y mucho más, cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Alondra, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico gana, háblate por aquí Alondra. Usted es la nueva Sábelo Todo, la que va por el carro, y hasta ahora Carmen tiene el carro, y usted tiene la oportunidad de jugar, ¿está lista? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? 19. ¿19 y qué estudia? En Biología, estoy en tercer año, en la UPI. En la UPI. ¿Y estás lista para comenzar a jugar? Sí. Ese carro se va antes del último programa de Puerto Rico gana, que va a ser el 16 de agosto. Se tiene que ir. Una de ustedes se lo va a llevar y los 10.000 dólares. Los 10.000 dólares los tienes que donar a alguien. ¿A quién se los vas a donar si ganas el carro? A mi mamá. ¿A tu mamá, por qué? Porque gracias a ella soy quien soy. Muy bien. ¿Estás lista? Vamos a comenzar con la nueva Sábelo Todo, Alondra. Bienvenida. Primera pregunta. Alondra, ¿qué personaje de cuentos de hadas es conocida por su larga cabellera rubia? A. Rapunzel B. Mérida. A. Rapunzel. ¡Correcto! Próxima pregunta, mi amiga. ¿Cuál es el principal transmisor del virus del Zika? A. Mono. B. Mosquitos. B. Mosquitos. Y eso es correcto. En su casa juegue con su familia. Próxima pregunta. ¿De qué color es el Pokémon llamado Pikachu? A. Anaranjado. B. Amarillo. B. Amarillo. ¡Correcto! Puerto Rico. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu, Guatemala, B. Perú? B. Perú. ¡Correcto! Puerto Rico. B. Amarillo. Próxima pregunta. ¿A qué cantante interpretó el tema principal de la famosa película Titanic? A. Whitney Houston. B. Celine Dion. B. Celine Dion. Y eso es correcto. Puerto Rico, Ana. Generalmente, ¿de qué color son los taxis de Nueva York? A. Amarillo. B. Blancos. A. Amarillo. Y eso es correcto, Londra. Bienvenida al Sábelo Todo. Señoras y señores, nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Carmen. Público de pie. Bolívia, la reina del sur. Bolívia, la reina del sur. Que viva Puerto Rico. Que viva la familia. Paz. Almonía. Que viva Puerto Rico. ¡Labucó! 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 Hey, hey, hey. Jajaja. ¡Labucó! Hey, hey, hey. Mucha, mucha, mucha cosa buena. Eh, eh, eh. La vida buena. Matar feliz a abular. Mucha, mucha, mucha. Si, me, 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 me. Eh, eh, eh. La vida buena. Cuidado el sur.